Oiga, esta declaración que hace el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, es preocupante. Respecto al famoso teleférico que se pretende construir en Morelia, desconoce el proyecto. Lo único que le ha presentado la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del gobierno del estado, Gladys Butanda, al ayuntamiento de Morelia, es un trazo genérico sin ningún detalle. Ya solicitó Alfonso Martínez directamente a Gladys Butanda, que, ah, cómo está haciendo de pésimo su trabajo, que determine la ubicación de las torres, en dónde van a estar las torres, porque esa información no la ha revelado Gladys Butanda para el teleférico de Morelia. Y eso lo está solicitando ya públicamente Alfonso Martínez, para evitar que se hagan las mismas cochinadas que están haciendo en Uruapan. Ojo, eh, se desconoce el proyecto en general del teleférico de Morelia. Ni siquiera sabe el ayuntamiento de Morelia la ubicación exacta de las torres. Así de grave está el asunto. Hace unos días fue presentarnos algunos, eh, un trazo genérico, todavía sin detalle, la secretaria Gladys Butanda. Y precisamente nosotros lo que le comentábamos era que quisiéramos conocer ya puntualmente en dónde irían establecidas estas torres, porque lo que nos preocupa, y así se planteó, es que no vaya a suceder lo mismo que en Uruapan, en donde haya afectaciones a particulares y que, pues, estos se atiendan, que se revisen en un origen y no, eh, pues, hacerlo de una forma que afecte a los ciudadanos. Y, bueno, pues, entiendo que se está avanzando en esta parte y, pues, esperamos pronto poder conocer el trazo final.